Hola, mi nombre es Alegría González y apliqué a la convocatoria abierta de Cyborg Feministas en las áreas de artes visuales, más específicamente en fotografía y soy de la ciudad de Asunción. Decidí aplicar a este programa porque desde hace varios meses estoy trabajando e investigando sobre este tema que es la memoria y cuando me empiezo a fijar en el programa de Cyborg Feministas veo que varios temas que gravitan sobre la memoria van a ser tocados en este laboratorio y es ahí cuando amplió más mi panorama y dejó de pensar solamente en esta memoria física que está alojada en archivos sino más bien en la historia y en la memoria digital que también tiene que ver con la democratización del acceso a la información, la transparencia, la privacidad, qué información está, qué no, la calidad. Entonces es ahí donde me quería interiorizar más y también con los demás temas que proponía me interesaba más aún verdad porque bueno los derechos digitales se trasladan a derechos humanos entonces es algo que también tiene que ver con un derecho universal. Mi motivación detrás de esta obra nace desde un lugar bastante personal en mi narrativa a medida que iba avanzando me iba encontrando con varios obstáculos como por ejemplo mi punto de enunciación, qué tono darle, dónde empezar básicamente y es desde ahí donde yo quiero hacer evidente el olvido y también darle un lugar al olvido y hablar de esta presencia que al mismo tiempo es una ausencia y que lo notamos más que nunca en el presente. ¡Suscríbete al canal!